La gente apoyando y esperando el primer gol para Lobos, Nieves, 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 gol de Lobos, gol, el, es lo que está previendo el árbitro de siempre, todo listo, aquí viene Nieves, Nieves en el cobro, golazo, golazo de Nieves, no tomo, Rodolfo Gómez Segura, el estadio de Correcaminos, un poquito más de la mitad del afero la que se tiene de asistencia en este compromiso, ahora viene rápidamente Cristian Mejía encarando y quitándose de rivales, pelota abierta, servicio largo, buscando por acá, para quien, para Ceja, ahora Nieves, cuidado con el disparo, gol, gol. Pero avisaba el conjunto de estudiantes que ahora tiene correr en los pies de Julio César Ceja, allá va al servicio, arremata, gol. El sector de la derecha, levanta el rostro, se apoya en Héctor Hernández, Hernández que sale rápidamente jugando ahí con Ceja, Ceja que mete el balón hacia el frente para buscar a Nieves, ya la gana Velázquez, le puede pegar desde ahí, se aguanta un poco, se termina cayendo, levanta ese disparo, Nieves que la pelea, gol, gol. ¡Gracias!